¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con Pilar Eire que ha estado comentando los aciertos y errores del rey Felipe en su visita a Valencia. Hay que recordar que en este caso, que ha ido por segunda vez, ha ido, eso sí, solo, sin la compañía de la reina Leticia y vamos a ver un poco cuál es su opinión en base a toda su experiencia, que por supuesto tiene muchísimas. Lo que pasa es que, claro, aquí hay un factor muy distinto a los anteriores y es que también aquí estamos viendo cosas excepcionales. Como lo vimos en la primera visita, aquí ya hay corazón y aquí ya no hay protocolo. En muchas ocasiones el protocolo se pierde, ¿no? Que por un lado, siempre los críticos de monarquía lo ven como algo negativo, pero que yo sinceramente romper el protocolo, hay veces que hay que romperlo. Pero en esta segunda ocasión es verdad que era más tema de militares, comer con ellos, revisar un poco las tropas, qué es lo que hay por allí y empaparse un poco de lo que había. Y no ha sido tanto con ese acercamiento a la multitud, pero es verdad que también hay cosas que podemos sacar en valor, ¿no? Así que si os parece, vamos a ver un poco desde su canal de YouTube. Ya sabéis que si queréis suscribiros a ella, se llama Al aire de Pilar Eire. Y si queréis suscribiros aquí, pues igualmente, totalmente gratuito. Espero que reventemos ese botoncito a las suscripciones, por favor, y campanita y like, importante para avisos de vídeos y directos. Vamos a ello. Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, hoy es miércoles y ayer martes estuvo el Rey Felipe en Valencia, visitando la catástrofe, poniéndose al día de la catástrofe de Valencia. No podemos decir que haya estado mezclado con la gente, porque ha sido una visita absolutamente distinta de la de la semana anterior que había tenido lugar con Leticia. Esa visita, pues que pudo terminar de mala manera. Su seguridad se puso en entredicho, su persona se puso en peligro, su persona era de la reina. Y supongo que aprendieron de los errores y ayer únicamente visitó los centros de mando, visitó la UME, iba vestido con su uniforme de campaña. Hablo si lo pusieron. Yo la verdad que no hubiera entendido una segunda visita, perdón, la he dejado ahí la pobre con los ojos cerrados, no hubiera entendido una segunda visita días después, porque la situación sigue más o menos igual. Ellos ya quedaron como tenían que quedar y es verdad que sí, evidentemente, una visita la veo lógica dentro de un mes, cuando esté ya esperemos, esperemos, digo un mes y esperemos que dentro de un mes esté todo ya medianamente solucionado. Que entiendo que habrá muchas familias, que evidentemente no tengan todo restaurado, que las ayudas llegarán tarde y mal, por supuesto, seguramente eso ocurra. Pero ya no se entendería volver al barro para volver a escuchar que sigue todo igual. En fin, entiendo que ha hecho bien en ir a visitar a los que están trabajando y que le pongan un poco en situación y dar un poco de representación. Que al final es para los que se tienen a los reyes, para representar, son, digamos, postíteres, la verdad, las cosas como son. Para mí, Titre, que van movidos por la actualidad y por lo que tengan que decir, ya está. De todas las labores que estaban realizando, pero bueno, fue una visita de carácter militar. Hay 300 militares en, perdón, hay 3.000 militares en Valencia en estos momentos y él es el mando supremo de los militares, como sabéis muy bien, es capitán general y quiso estar al lado de, bueno, de estas personas que en realidad, bueno, es como es su jefe y quería que ellos supieran que estaba a su lado. Es una crónica buena pluma, está completamente, con mis últimas impresiones, que la verdad es que no son agradables porque hay algunas cosas que la verdad es que no me han gustado demasiado. Guau, vamos a ver cuáles son. La verdad es que no sé por qué siempre hemos pensado que el rey era tonto y la lista era la reina, pero la verdad es que... Yo nunca lo he dicho, o sea, el rey, por el tema de Jaime del Burgo, es verdad que por el tema de Jaime del Burgo se le ha puesto ahí un poco como tonto, pero yo creo que el rey no es tonto, el rey lo que pasa es que tiene, está entre la espada y la pared en ciertas cosas, en ciertas actitudes, en ciertas... Y entiendo que no le queda de otra al rey Felipe que tragarse ciertos comentarios, que a lo mejor a él le gustaría, coger un micrófono y decir, señores, que mi mujer no ha estado con nadie y que todos son bulos, o decir, señores, que me la tengo que mamar porque me obligan a estar con ella. Es que como no sabemos lo que él piensa, pues nos tenemos que aguantar, pero a mí no me parece tonto. Me parece que es un hombre que está intentando, dentro de lo que le han enseñado y muy respetuoso y muy bien educado, creo, intentar representar a España lo mejor posible. Y yo por mí, de verdad, a mí me cae bastante bien, creo que lo hace todo bastante bien. Creo que no habría un rey mejor, no le puedo poner ninguna pega. Y lo que hizo el primer día en Valencia estuvo bien. Y para mí, lo que hizo el segundo día, en mi opinión, claro, yo no soy experto en monarquía. Comento a la monarquía, pero no soy experto, no me considero un experto, ¿vale? Con lo cual, yo creo que lo que yo he visto desde fuera como usuario, creo que ha estado bien. Cuando habla sin... Pero Pilar Eire ve errores, vamos a ver cuáles son. ...papeles y habla sin corsés, la verdad es que lo hace muy bien. Estuvo, habló de forma natural, no consultó ningún papel. Exacto. Esto lo dije yo cuando lo de la dana, lo comenté en su momento. Digo, fijaros que no tiene ningún papel, o sea, está hablando con lo que él lleva. Si ahí eso es lo más importante. Conversación, tocó todos los puntos, fue humano, fue eficaz, fue explícito, se notó mucho lo que quería decir. Fue claro, tuvo incluso un pequeño intercambio con periodistas, contestó algunas preguntas, se ha desprendido de ese quiebro, así como adolescente que tiene a veces, sobre todo cuando lee, ¿no? Y cuando se pone nervioso, pues la verdad es que tuvo, tenía una voz serena. En ese sentido, la verdad es que cada vez que habla sin papeles y sin corsés, y sobre todo si no está Leticia delante, pues la verdad es que nos sorprende para bien. Pero a mí hay algo que no me gusta, lo digo sinceramente. Y tiene que ver pues con la gente joven, con la gente joven y concretamente con la princesa heredera. Una de las visitas de don Felipe ayer fue al buque anfibio Galicia. Está atracado en el puerto de Valencia desde hace una semana. Es un buque humanitario, de ayuda humanitaria. Ha estado en Somalia, en grandes hambrunas, ha estado en Somalia, ha estado en huracanes en Florida, ha estado en terremotos, ha estado en diferentes lugares donde se necesitaba ayuda de todo el mundo. Concretamente durante el COVID estuvo funcionando de hospital, de buque hospital. Estuvo atracado en Melilla y en Ceuta, en Melilla es donde está normalmente. Y en este buque había 150 soldados de marina y infantes de marina. Bueno, yo los últimos vídeos que he estado viendo, vamos a ver, creo que fue en la mañana de ayer, había un señor que decía de verdad, aquí vemos muchas armas y pocos movimientos. Vemos a policías que van con el arma, paseándola. Y era una forma de decir, con muy trajeadito, muy bonito, muy tal, muy cual, no se mancha de barro, no ayudan. Vemos que hay mucho movimiento en el sentido de que simplemente pasean, pero aquí no están ayudando, que siguen faltando manos. Bueno, que seguimos igual, que seguimos de barra hasta las cejas. ¿Vale? Por comentar un poco lo que dijo un señor de última hora. Dice, es que nada más que están paseando. Nosotros no queremos ver a los policías de guardia civiles dando vueltas porque sí. Queremos que alguien ayude. Es que si no es por los voluntarios, no están haciendo nada. O sea, siguen mal en Valencia. Valencia, cuando digo Valencia, digo en general todo el que haya sido damnificado. Lo que pasa es que digo Valencia porque es donde mayor ha sido la tragedia, ¿no? Como se llama y 150 oficiales. La princesa Leonor, la princesa de Asturias, es infante de Marina en estos momentos. Está estudiando en Marín. Es guardia marina. Va a hacer una travesía con el buque escuela, el cano, me parece que en el mes de enero. Y qué mejor ocasión, la verdad, para estar al tanto de la dana, ¿no? Para estar al tanto de esta gran catástrofe que se ha producido en Valencia que estar al lado de sus compañeros en este buque escuela. Y sobre todo, ya, o sea, ayer que lo visitó el rey, pues hubiera sido una estampa preciosa de que estuvieran los dos realmente al lado de esta gente que está haciendo tan gran trabajo y al lado de estas personas, de estos ciudadanos que han sufrido tanto. En estos momentos hay más de 200 muertos ya. La quiebra económica es incontable, es impresionante. Hay gente que lo ha perdido todo, muchas personas que lo han perdido todo. Dejadme que recuerde también las vidas de los animales que han perecido en esta gran catástrofe. Esos refugios anegados, ¿no? Con los animales flotando, ahogados. Y realmente no hemos visto a la heredera de la corona en ningún momento. Yo creo que ayer hubiera sido un buen momento. Yo tenía esperanzas, os lo conté en otro vídeo, de que estuviera, bueno, semi-escondida en este buque. Y ayer hubiera sido un buen momento de mostrarse, claro. Y a mí me diréis, bueno, pero es que a lo mejor está haciendo labores de ese escombro y limpieza, pero sin que nos enteremos, no a escondidas, que es la mejor forma de ayudar. Bueno, pues no, porque los reyes son ejemplarizantes. Tienen que enseñar lo que hacen por el pueblo, por decirlo de alguna manera, poniéndolo entre comillas, por los ciudadanos. A mí me gusta más. Lo que os decía al principio del vídeo, es que ellos, aunque nos parezcan, que pueden hacer lo que les dé la gana, porque son los que mandan... Son reyes, pero están cotejados. Yo creo que ser rey o reina es bastante complejo. Estás obligado todos los días a hacer ciertas cosas que incluso no te puedan apetecer. Y es lo que hay. Y ese día tienes que ir a una misión de no sé qué, el otro día tienes que ir a un evento de no sé cuánto, el otro día tienes que ir a visitar a no sé cuánto. Y eso es lo que hay, es eso día a día. Y encima tiene que ser reproducido. Y si tienes que dar un discurso, lo tienes que dar. Y si tienes que dar 20 veces la mano o 20 besos a personas, se los tienes que dar. Es increíble. Tienen que mostrarlo. Tenemos que saber que están trabajando por nosotros, lo que están haciendo, que están a nuestro lado, que están sufriendo con nosotros. Leonor tiene 19 años. Son infinitos los jóvenes de toda España que se han acercado a Valencia a ayudar. Yo creo que si hay alguna lección humana que podemos aprender de esta catástrofe, es el valor de la juventud. Tengo muchos amigos valencianos que me escriben mensajes aquí en el canal de YouTube y todos me hablan de lo mismo, de los jóvenes, los jóvenes que los ayudan, los jóvenes que van a quitar barro, los jóvenes que se organizan, que preguntan, que vuelven al día siguiente, que emplean todos los fines de semana, que no tienen horario, que tienen fuerza y que están ahí ayudándolos codo con codo. La juventud española. La verdad que a mí me ha impresionado la juventud cómo ha reaccionado. La verdad que para bien las cosas como son. Siempre es una generación que realmente estamos siendo muy críticos con ella y la verdad que nos ha impresionado a todos. Esos ninis que despreciábamos, que pensábamos que estaban todo el día... Bueno, nini habrá, algunos que estén ayudando y otros que no, pero nini seguirá viendo eso así siempre. Maquinita, que eran egoístas, que no tenían ningún interés en la vida, pues ahora los vemos ahí ayudando y vemos que son realmente los que están dando la cara. A mí esto me emociona muchísimo y me sorprende y me entristece que las hijas de los reyes, que podrían estar ahí, yo me imagino a las hijas de los de Holanda, por ejemplo, con botas de agua, levantando una pala, intentando ayudar y que no me digan, bueno, es que eso sería postureo, no, es que están para eso los reyes, para hacer estas cosas, para que los veamos manchados de barro, con palas de... Yo la verdad que pensaba, digo, si en tal caso van una segunda ocasión, espero que sean ataviados, y aunque sea un par de horas, que tengan que hacer un poco el papel para la foto, pero digo, por lo menos que echen varias horitas ahí y que veamos ayudándonos, porque al final es lo que más se valora, es la ayuda, fijaros cuánto Rosalía y cuántos famosos han ido, que no han ido para que le haga la foto, sino que han ido un poco de incógnito y gracias a los teléfonos, a las redes sociales, nos hemos enterado que han ido de verdad, o futbolistas, es que ha habido de todo, ¿no? Recordad a la... y luego fue reina de Inglaterra y su hermana, atravesando las montañas de escombros en la Segunda Guerra Mundial con sus padres, o sea, levantando del suelo un trozo de porcelana, su palacio quedó arrasado, ellos fueron a visitar las ruinas, la madre se negó a irse de Londres porque querían estar con sus súbditos en Londres mientras estaban bombardeando Londres, entonces yo no sé por qué no hemos visto a las hijas de los reyes, ¿no? Ayudando también, también Sofía tiene 17 años, también puede hacerlo. Perfectamente, yo creo que las dos podían haber ido, es verdad que esto lo valora como un error, entiendo que sí, que podrían haber ido, entiendo que tienen que estar con 20 guardaespaldas alrededor, pues sí, pero creo que no hubiera estado mal, sobre todo, sobre todo la princesa que está haciendo instrucciones de este tipo, no hubiera estado mal que arrimara un poco el hombro físicamente, al menos eso, durante una jornada, yo no digo tampoco 20 horas, ni nada de eso, pero al menos una jornadita de 4, 5, 6 horitas ayudando, creo que eso se hubiera valorado bastante, creo que hubiera servido incluso como experiencia para ella en un futuro para la vida, como futura reina, como todo, como experiencia en la vida, yo es que creo que, ya os digo, si me hubiera pillado algo más cerca y con otras circunstancias personales, estoy seguro que hubiera ido y no me hubiera grabado ni nada, o sea, en total lo tengo claro, yo creo que en ocasiones así hay que ayudar y listo, ya no hablo de los sobrinos, porque oye, mira los urtangarines, estos que son tan solidarios y que iban a ONGs y que iban a Asia, no ONGs y que se toman años sabáticos para ir a misiones y todo esto, pues no entiendo por qué no han ido a coger una pala y a ayudar en Valencia, tampoco sé por qué el abuelo Juan Carlos, tanto patriotismo, tanto patriotismo y no le ha dicho a su nieta dorado que está viviendo con él, a Floilán, que vaya a ayudar a Valencia, que coja una pala y ahora no me digáis eso, bueno, es que claro, esto sería postureo, vuelvo a repetirlo, es ejemplarizante, tenemos que saber lo que hacen, tenemos que saber dónde están, qué hacen por nosotros, porque si no, empezaremos a preguntarnos para qué nos sirven. Ojito, ha estado muy acertada, ha estado muy acertada, es verdad que no sabía por dónde iba a salir, es verdad que el tema de la infante y la princesa no hubiera estado mal que hubieran ayudado y que incluso los reyes, oye, también un rato que hubieran estado limpiando barro, tampoco lo hubiéramos visto mal, porque al final es lo que dice ella, al final nos preguntamos para qué están, que están para hacerse las fotos, si no queréis que digamos eso, lo lógico es que se hubiera hecho un poco mal, ¿no? En fin, esto, cada uno tendrá su opinión, por eso me gustaría que la dejaseis en comentarios, en la cajita de comentarios abajo, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios, un saludo.